¡Sí, señor! ¡Vamos, Pili! ¡Venga! ¡Arco! ¡Ánimo! ¡Allá va! ¿Flecha? Es difícil, es muy difícil porque... ¡Deseadme suerte! ¡Suerte! ¡Mucha suerte, Pilar! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡No he podido, Pablo! ¡Ya, ya! ¡No pasa nada! ¡Dime! ¿Tengo otra oportunidad? ¡Sí, por supuesto que sí! ¿Tienes otra oportunidad? ¡Por supuesto que sí! No tengo más que otra oportunidad por el tiempo del programa, ¿vale, Pilar? Estoy viendo ahí la repetición. ¡Ah! Estamos viendo la repetición, Pilar. Se ha desviado por el agua, ¿eh? El rozamiento. ¡Venga! ¡Lo intentamos otra vez, Pili! ¡Venga, voy a ello! ¡Dale! ¡Allá va otra vez! ¡Venga, vamos, Pili! ¡Un aplauso para Pilar! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Toma! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está volviendo! ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Cómo ha quedado! ¡Pasqui! ¡Pasqui! ¡Lanza! ¡Flecha! ¡Y toma! ¡Sí, señor! ¡Pilar, bravo! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Dime! ¡Muchísimas complicaciones, pero... ¡Ya está! ¡Pero ha sido posible! ¡Ha sido posible! ¡Pero ha sido muy difícil! ¡Lo sé! ¡Muy difícil! ¡Lo sé, Pilar! ¡Ahora estás muy contenta, pero te tengo que contar el reto de la semana que viene! ¡Te tengo que contarlo ya! ¡Dime! ¡Lo primero! ¡Pablo! ¡Quiero agradecer a mi club de tiro con arco de Rivas, que me han estado ayudando y han estado conmigo en todo momento, porque si no esto no hubiera sido posible! ¡Bueno! ¡Un aplauso para ellos! ¡Dales la enhorabuena de mi parte, Pilar! Y la semana que viene tienes que poner 40 sillas en equilibrio, ¿vale? Todas las sillas las tienes que poner sobre una... No se puede caer ninguna de las otras... 40... ¡No me oyes! ¡No te he oído bien! ¡40 sillas! ¡Sí, 40 sillas en equilibrio! ¡¿En equilibrio?! ¡Sí, en equilibrio! ¿Lo entiendes? ¡Bueno, da igual! ¡Vente para el plató y te lo explico! ¡Un aplauso para Pilar! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí, señor!